AUSENCIA DE INCIDENTES EN LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO EN LA COMARCA DE VEGAS ALTAS Los piquetes informativos se hicieron visibles en centros de trabajo de Don Benito y de Villanueva de la Serena. En primer lugar en polígonos industriales de ambas ciudades y posteriormente a la hora de abrir los comercios de Don Benito y Villanueva. Acción de piquetes informativos a la que corresponden estas imágenes. ¡También te están robando, a ti que están mirando, a ti que están mirando, también te están robando! ¡Estamos haciendo huelga compañeras de Bon Benito y compañeros! ¡Hay que reclamar por su merezo! ¡Contra la reforma, huelga general! 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 ¡Compañeras, sé solidaria, ponte en huelga! ¡Unete, no nos mire! ¡Unete, no nos mire! ¡Unete, no nos mire! ¡Concune 무서ulamiento, huelga general! ¡Vuelga! No nos miremos... ¡La reforma, huelga general! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!", ¡tierra! ¡Hoy estamos huelga! ¡Tierra! ¡Tierra, tierra! ¡Hoy están de huelga! ¡Hoy estando en huelga! ¡Tierra, tierra, tierra! Yera, 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 yera.